¿Qué tal amigos de La Postadera? Un gusto como siempre recibirlos en los 20 años de trayectoria de nuestro Centro de Estudios Balísticos Rosario. En esta oportunidad compartiremos con ustedes el inicio ya de plena actividad de este año 2024 de nuestro curso Mecánico Armero, siempre con sistemas que se adaptan a cada necesidad. También nuestro curso Idoneidad en el Manejo de Armas, destinado a la formación de los nobeles tiradores deportivos. Y como siempre nuestro curso Instructor de Tiro ACMAC, el más importante de la República Argentina. Lo puedo hacer así, y si no, no lo puedo hacer así porque pierdo el puñe, lo hace con la mano y llave. Luego vuelvo el puñe a tener esta posición. ¿Ok? Bien. Y ya que estamos con esto, vamos a hacer la posición en la cual vamos a hacer con el FGL, vamos a hacerlo con el tendido, que ya es la idea, que obviamente manipulando el arma, una vez que la carguemos la tengamos en esta posición, y con el seguro puesto van a ir a la posición del tendido, se van a acomodar, van a utilizar el sistema de aparato de fundería que es, ¿de qué tipo? Cortóptico. No señor, le faltó una mano a la izquierda delante. Bien. Sí, ahí está, suave, suavidad, tranquilo, suave. Bien, quedó abierta del arma, perfecto. Ok, ok. Otra vez, acá es el disparo. El retiro, está. La paréntate, retiene el puñe. ¿Y está? Retiene el cargador. ¡No, no, 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 no! ¡Va! ¡Mirote! Por el pie no vamos a hacer disparar. A ver. Bien. ¿Y ahora? Ok. Ok. Ojo donde va mi cañón, si tengo que estar pensando que el arma puede estar cargando. De primero me paro, para hacerlo el más cómodo. Eso es, bien, y ahora manipula el arma tranquilo Primero así y después así Correcto Bien Muchos dedos, ahí Me ganamos la 22, igual Bien La mano está muy cerca del cargador La izquierda tiene que ir más adelante Ahí Bien, lo último que hago es sacar el seguro Hacia abajo Y ahí tengo muchos dedos, mitad de primer palaje Ahí Muchos dedos de nuevo Ahí A todos aquellos interesados les recordamos que aún se encuentra abierta la inscripción del curso instructor de tiro ACMAC que daremos inicio el próximo 22 de marzo la 48ª edición Abierta permanentemente la de mecánico armero como un sistema que se adapta a cada necesidad y de nuestros cursos de formación de peritos auxiliares en procesos judiciales Perito en armamento Perito en informática forense y perito en pirotecnia Al pie de la presente nota encontrarán los puntos de contacto y de esta manera agradeciendo como siempre vuestra atención y compañía nos despedimos hasta la semana próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!